Las palomas son animales con un gran sentido de la orientación. Las palomas participaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los pilotos las llevaban dentro de una jaula para que pudieran avisar en caso de que el avión se estrellara. Muchas palomas todavía son utilizadas por los ejércitos franceses, suizos, israelíes, iraquíes y chinos. La mayor parte del nido la construyen las madres, mientras que el padre se encarga de llevarle palos y ramas pequeñas para que pueda construir. La paloma mensajera es el ave más rápida en línea recta, llegando a alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora. Tienen la capacidad de ver a más de 26 millas de distancia. Sin las crías, no es recomendable dejarlas salir del palomar hasta que no hayan puesto huevos. Una vez que tengan crías, las dejaremos salir y siempre volverán. Una paloma techada es la que nunca ha volado en libertad, por eso antes de soltarlas, es recomendable que tengan una visión de 360 grados y sepan situarse y poder orientarse. Las palomas pueden sobrevivir durante más de 30 años si se les proporcionan los cuidados necesarios. Las palomas pueden volar casi recto hacia arriba, a diferencia de las aves más grandes. Una paloma adulta tiene más de 10 mil plumas. Ellas son la única ave en el mundo que no tiene que levantar su cabeza para tragarse el agua. Las palomas pueden viajar más de mil kilómetros en un solo día. Comienzan a reproducirse a la edad de 5 o 6 meses y pueden seguir haciéndolo hasta los 10 años de edad. El color de los ojos de las palomas adultas puede ser de color naranja o rojo, mientras que en los pichones pueden ser marrón o pardo grisáceo. Son capaces de ver los colores como nosotros.